Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El culebrón Neymar ya tiene por fin fecha de caducidad. Ayer en un medio muy importante salió una noticia de que Neymar acaba de informar a sus compañeros del PSG que va a jugar en el Barcelona este verano. Pues atención a esta bomba de última hora. Una fuente muy cercana al PSG informa que ya hay total acuerdo entre Neymar y el Barça. Neymar va a rebajar su ficha, está actualmente cobrando 35 millones netos en el PSG y va a rebajar su ficha hasta 19 millones. Es decir, lo mismo que estaba cobrando en el Barcelona antes de fichar por el PSG. Por cierto, gran gesto por parte de Neymar. Y no solamente eso, sino la misma fuente afirma que el acuerdo entre Barça y PSG está a punto de cerrarse y va a ser mediante trueques. Como ya sabemos, el jeque no le hace falta dinero, no necesita dinero y lo que necesita son jugadores. Y el traspaso o el fichaje o la vuelta de Neymar al Barcelona va a ser lo siguiente. Tres cracks, culés, a cambio de Neymar y sin dinero de por medio. Esos tres cracks son Ousmane Dembélé, Iván Rakitic y Philippe Coutinho. El gran objetivo del jeque es unir a Kylian Mbappé, que por cierto sigue sin renovar, junto con Ousmane Dembélé. Es el gran sueño del jeque, juntar a esta pareja francesa la próxima temporada en el Paris Saint-Germain. Y acompañarlos por Philippe Coutinho en el centro del campo. Y Iván Rakitic, que es el tercer trueque, pues para reforzar más al equipo con experiencia, etc. Me parece una gestión fantástica, porque le favorece a los dos equipos. La vuelta de Neymar está claro que le va a venir al Barcelona como anillo al dedo, pero también el PSG se va a beneficiar y va a reforzar a su equipo con jugadores de un perfil que no tiene el club francés actualmente. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.